¡Venga! 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 Genial ¡Venga! 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 Hace días perdí Enamor a la Argentina La vida en mi alma, más de ti te veo No es que sea el alcohol, la mejor medicina Te ayudo a olvidar, cuando no ves la sanidad Hoy te intento contar, que todo va bien, aunque no te lo creas Aunque a estas alturas, un último esfuerzo no valga la pena Hoy los nuevos recuerdos, se caen por las escaleras Y tras varios tranquilas, las nubes se van, pero el sol no regresa Sueñas de habitación, desde un hotel de carretera Unas gotas de lluvia, que guardo en esta mañana Reina con el colchón, dedicado a la desierta Es la mejor solución, para el dolor de cabeza Hoy te intento contar, que todo va bien, aunque no te lo creas Aunque a estas alturas, un último esfuerzo no valga la pena Hoy los buenos recuerdos, se caen por las escaleras Y tras varios tranquilas, las nubes se van, pero el sol no regresa Hoy los buenos recuerdos, se caen por las escaleras Hoy los nuevos recuerdos, se caen por las escaleras Y tras varios recuerdos, se caen por las escaleras Hoy los buenos recuerdos, que todo va bien, aunque no te lo creas Aunque a estas alturas un último esfuerzo no valga la pena Hoy los buenos recuerdos se caen por las escaleras Y tras las tequilas las lunes se van pero el sol no regresa ¡Suscríbete al canal!